Música Bueno, dentro del proyecto Fasto Vive Digital 2015 seguimos desarrollando los talleres de sensibilización con el emprendimiento y la innovación hoy estamos trabajando desde zona rural, venimos a la vereda Cujacal, a la fundación María Nazaret y trabajamos con 38 niños en situación de vulnerabilidad Bueno, el emprendimiento sobre todo es formar a los niños para su futuro para que ellos tengan una meta en su vida y de alguna manera cuando ellos sean grandes ellos sepan que quieren ser en la vida y que quieren hacer Ellos en esta fundación reciben talleres de modistería, de banistería y de panadería y lo que nosotros hicimos es que con las metodologías propias de la estrategia de innovación de Parques of Pasto logramos que los niños en grupos desarrollaran ideas de emprendimiento frente a esas temáticas que ellos ya están conociendo Es indudable que los niños están motivados con lo que les están enseñando como oficio en esta fundación son muy perceptivos y sensibles por ejemplo para la relación de cómo se podría crear productos para adultos o cómo se podría crear productos para animalitos sin embargo también tienen claro que organizar empresa implica también trabajar con grupos y públicos objetivos como mujeres y como niñas o niños por ejemplo En esencia pudimos hacer que ellos conecten hoy lo que saben hacer, lo que están aprendiendo como oficio su capacidad creativa y la posibilidad de entender que el emprendimiento es trabajar con esas dos dimensiones para generar ideas de negocios o de empresa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.